¡Adiós! ¡Adiós! ¡De vuelta en los dos, ustedes chicos! Está todo pasando espectacular. Y es el momento en que usted se puede ganar hasta 5 mil dólares. En mi papacita y Mr. Papacito. ¡Adelante, muchachos! ¡Rodrigo! ¡Inchalau! ¡Esto, qué lindo! ¡Ya llegó! ¿Qué otro programa le regala hasta 5 mil dólares? Hay billetes sobre billetes. Oye, tenemos que ir rapidito porque el tiempo es hora en televisión. Así que nuestro primer participante es Patito. Ella es Denise Calderón. ¡Bienvenida, Denise! Un traje muy bonito. Muy guapa Denise ha venido en esta noche. Ella quiere ganarse, llevarse hasta los 5 mil dólares. Vamos a ver qué tal le va. ¡Bienvenida! ¡Eso, Denise Calderón, vecina de Carapungo! Una pregunta. Escoge tú mismo. Perfecto. Vamos ahí. Listo. Pregunta es... En un mundo en crisis, ¿cómo un evento de belleza puede aportar a la solución? ¡Qué bien la pregunta! Me voy. A la cámara. Buenas noches. Bueno, primeramente yo pienso que podemos aportar la belleza acotando con cosas, llamando a la gente, utilizando la belleza para llamar a la gente a que haga donaciones, porque hay mucha gente que sigue en otras personas por el físico. Hay muchas personas súper guapas, bien bonitas o en cursos de belleza que le siguen bastantes personas y yo pienso que eso pueden utilizar para un llamado a la gente a cuidar el medio ambiente, al reciclaje, a no desaprove... a no... ¡Buena Charito! ¡Esperen! 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 ¡Carlo! Buenas noches. Buenas noches. Vamos con Denise. Tú eres aries y eres cabra de metal. Estabas sacando una carta acá y te sale la carta del aerofante. Tú, a pesar de tu estructura y de tu imagen, eres muy infantil todavía a nivel emocional y en general y te faltas a seguridad, pero de todas formas tienes una forma increíble de ser como madre. Eres muy segura, eres muy controladora y eres muy independiente a pesar de tu carencia de un hombre con carácter. Así que más rato te califico. Ok. Felicidades. Muy bien. La llamada. La llamada. Préstame. No tengo saldo. Ahí está. Ahí está. Vamos a llamarte. Ya sabes cómo es el concurso. Ya saben ustedes. Tengo que llamarle, tiene que contestar y hacer todo. Vamos a ver. Aló, Denise. ¿Qué es de esa vida? Aló. Buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás Rodrigo? ¿Qué haces? Súper bien aquí. Estoy ahorita cocinando con mi gordo. Ah, sí, cocinando con tu gordo. Qué lindo, qué detalle. Ahorita quería hacer una preguntita. Dime, cuéntame. De mi guagua me dijeron que tú sabes los deberes para mañana. ¿Perdón? Me dijeron de los guaguas de la escuela que saben los deberes para mañana. ¿Cuáles son? Sí, sí, sí. Tiene que ser matemáticas y tiene que hacer ciencias naturales. Ya, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevar todo. Matemáticas las sumas, las restas, eso es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Sí, nada más. Oye, ¿te queda vos la profe? ¿Perdón? ¿Te queda la profe o no? Más o menos, pero no, sí es una linda, sí es una linda. Es exigente, eso sí, ¿no? Me parece medio... Ocho. Va la comida. Seis. Sí, obviamente. Sí. O sea, me dejó... No me sentí parado bola, verás. No me sentí parado bola, la verdad. No la escuchaba. Fue muy, muy admirable cómo se pudo manejar con todo y obviamente Yalal se sintió un poquito no parado bola, a pesar de que después de la pasarela se le empañaron los lentes. No sé por qué, estaba un poco emocionado. Guapísima. Pero lo hizo súper bien y en tiempo récord. Nos vamos con nuestros siete participantes. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso. ¿Quién es Patito? ¿Quién es? Con ustedes Esteban Villarruel. Al escenario Esteban. Viene con un traje sellido al cuerpo. Una corbata que ya nos va a decir, Vicky, si le combina o no le combina. Esteban, bienvenido. Estos son los zapatos de chupar mangos, los auténticos de chupar mangos. Los auténticos, sí. Sí, sí. Se viste elegante en caminar, seguro que esta sabida ñaño. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien peinado, además. Sí, muy bien peinado. Bueno, antes llegó la hora de la verdad. Escoge una pregunta, por favor. Esto me parece mismo universo. Es. Mister mamacito. Mister papacito. Y mis mamacita. ¿Estás listo? Preparado. Así no estés, verás. La pregunta es. Es así. ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto que ha generado las redes sociales en la privacidad de las personas? ¿Qué juega? Resolviendo el mundo. Si hay foto, hay video. Dale. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, puedo repetir la pregunta. Sí, diga eso. ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto que ha generado las redes sociales en la privacidad de las personas? Bueno, muy buenas noches. Bueno, yo opino que acerca de la privacidad de cada persona debe haber un equilibrio en eso, ya que no es bueno estar en la vida íntima de cada persona. Nosotros debemos, creo que, vivir cada persona por nuestra vida. No meternos en la vida de los demás. Obviamente, en lo íntimo, respetar mucho el tema de que si publicamos algo, una foto, un video, tratar de respetar, ¿no? Tratar de respetar a cada persona. ¡Fuelto un aplauso! ¡Bien, está bien! ¡Tarro! ¡Tarro! Esteban, buenas noches. Tú eres del año 90, ¿no? Sí. Ya, tú eres caballo y eres Gemini, caballo de metal. Horrible lo que hiciste. Ya totalmente desconcentrado. Tú eres inteligente, pero en realidad cero concentración. Estaba nervioso. Cero capacidad de síntesis. Tienes que, en general, para las relaciones de pareja, para ser padre o para todo, tienes que concentrarte. Gemini siempre quiere aparcar todo, pero no hace nada. ¿Es así o no, Rodrigo? Es verdad. Exactamente. Así que, más rato tu calificación. Bueno, fuertes aplausos, fuertes las palabras de Carlos. Y nos vamos, ahora sí. Las amadas de señor Rodrigo se acomodan, porque viene la parte del reto. Usted haga el sonido, usted haga el sonido del... ¡Ring, ring, ring, ring! ¿Qué dice mi palita? ¿Cómo vas? Bien, bien, ¿cómo estás? Oye, me llegó un pack tuyo, ah. No sé, ¿a quién le mandaste? Y tengo el pack, este... ¿A quién le mandaste tu pack? Mi pan. ¿El pack? ¡Suchas! Estaba Shucho, como el ganito Chiriboga. ¿En serio? Lo tengo, ve. ¿A quién le mandaste? Este le va a dar dos litros de leche a la boca. Oye, pero ¿a quién mandaste? Es que come bastante. Que me llega, ve. Es que come bastante el guagua. ¡Ey! No, yo no te estoy preguntando eso, Shucho. Que a quién mandaste tus fotos, Shucho. Que me llegan. ¿Yucho? No, no he mandado a Yucho. No sé, estás igual que el ganito Chiriboga. En Boxer nomás estaba. ¿Ah? En Boxer nomás estaba. Entonces ya te han sacado en Photoshop. Y no fueron muy agradables contigo. Te dejaron microbiano. Ñaño. Ay, escucho. ¿Estás bien? Te está diciendo que no tienes chiquito y no necesitas nada. No. ¿Cómo vas a creer? Oye. ¿Tienes algún problema? Oye, te ayudo. Ve. Te vas a morir. Ve. Vuelve suave. Respóndeme. Qué bestia. Le acaban de pensonear por teléfono a Rodrigo. Sí. Mal dato. Oye, respóndenle. Sí, bolas. Ya sé, José. Gracias. Siguiente patito. No aguanta, María José. Ah, ya le... Es que ya como nunca habla. No, ya la respete. Es como no habla. Sí, lo que pasa es que Esteban, lamentablemente, estaba volado. No sé qué vino comiendo en la mañana, pero lo primerito que agarró, en vez de agarrar al niño, fue el celular. Agarró el celular. Nunca habló con Rodrigo. Le estaba diciendo hasta cuánto le medía gel. Ni fuera enterado. Después, al niño le dio una tetina que no sabe ni si está fría, caliente, hirviendo. Al niño rompió ahí el huevo con todo y cáscara. En la mesa. En la mesa. Ya te voy a dar mi calificación, pero... Siguiente participante, patito. Cuánta palabra. Con ustedes, Denise Arias. A la pasarela. Bienvenida. Ella es Denise Arias. Quiere llevarse los cinco mil dólares en Miss Mamacita y Mr. Papacito. Escoja su pregunta, por favor, Denise. Vamos a ver, la pregunta es... Bastonera. ¿Cuál es el mayor reto de tu vida? Cervas también. Bueno, buenas noches, primeramente. El mayor reto que he tenido, creo que aún no lo... O sea, aún sigo yo en ese reto, ¿no? Porque yo, pese a lo que salí del colegio, me quedé embarazada. Soy madre soltera. Estoy tratando de sustentarle a mi hijo con los eventos, con lo que puedo obtener el día a día. Mi mayor reto es empezar a estudiar y trabajar y sacarle adelante a mi hijo. ¡Vamos! ¡Carlos! ¡Qué lindo! ¿Qué puedes decir? Buenas noches, Denise. Buenas noches, Denise. Frente a la presión de Yalal, ya voy a decir la verdad. Porque me ha presionado, porque es bastonera y todo eso, pero bueno. Ya le pasé un billete. Claro, tú eres capricornio y eres perro, perro de madera. Como eres capricornio, te sale la carta del trabajo. ¿Qué significa? Que tú eres muy perfeccionista, eres muy calculadora. Te adelantas a lo negativo también antes de que te pase. Tienes mucho empeño en realidad. Te felicito. La respuesta tuya estuvo de acuerdo a tu carácter, así que más rato te califico. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Y ahora sí toca. Toca el concurso. Muchas veces. Primera vez que voy a llevar una bastonera yo. Ve. La estoy con nervios. Llámale vos, ve. Llámale, vos estás llamándome. Y me pasas. Dale, llámame y me pasas. ¿Qué pasas ya? Ah, colita, colita. Hace el sonido entonces. Aló. Aló. Hola Denise. Hola, ¿cómo estás? Te presento un amigo. Hijo, hijo. Hola Denise, ¿cómo estás? Hola guapo, ¿cómo estás? ¿Cómo sabes que soy guapo? Es un teléfono, ve. Primero es que hablamos. Oye. Me lo supongo, me lo supongo. Descríbeme la rutina más difícil de bastonerismo que existe, por favor. Perdón, no te entiendo. La rutina más. ¿Puedes hablar más durito? Claro. Sí, claro. La rutina más difícil de bastonerismo que hay, por favor. El descuartizarse. Por favor, describe cómo se hace eso. Chu, te tienes que calentarte súper bien. Ya, ¿y cómo te calientas? Para que puedas abrir las piernas. Me mueve. ¿De qué estás hablando, hijita? Ya me hacholó mal, así me hacholó un pedazo. Ya, ¿cómo te calientas? Cuéntame. A ver, perdón. ¿Cómo te calientas? ¿Cómo me caliento? Pues alzando las piernas. No, no, es demasiado. Esto es muy, muy, no. Pero, ¿cómo? Aguántate, mando una foto. ¿Sabes qué, mi vida? Ya hablamos, ya. Yo te vuelvo a llamar, ¿sí? Así se corta. ¡No! ¡Me cortó la bandonea! ¡No! Oye, pero ¿por qué me corta? Tenía que seguir hablando. ¿Por qué me corta? Es tu obligación conversar conmigo en este programa. Me encantó la... A ver, cuéntanos, cuéntanos, Marujita. Me encantó la participación, porque la conversación se estaba yendo por un lado de las piernas abiertas. El que le gusta a usted. Pues yo lo dije. Y en ese caso, la participante hizo muy bien en cortar esa llamada, porque estaba atendiendo a su hijo. Entonces, me pareció bien. ¡Eh! Solo que quede claro, yo no conversé con esa conversación. O sea, yo no dije nada de piernas, de caleta, de nada. Usted, ya, usted, que quede claro. Está grabado, señor. No dije nada, por eso, que no dije nada. Yo no dije nada. Así que vamos con nuestro siguiente participante. ¡Pasito! Él es Héctor Barrios. Bienvenido, Héctor. El escenario es todo tuyo. ¡No puede sacarte la ropa, no? ¡Qué diávelo! ¡Otra vez ahora me la chumba, la otra vez la camiseta! ¡Qué ves, se la acabaron! ¡Póngase nomás, si quiere, póngase! ¡¿Qué suave está? ¡Más cómodo! ¡Cotacachi, ñaño! ¡Está bien, eh! ¿Qué ves que la acabó el pobre? Démosle, démosle Escoge por favor una de las dos Ya muy bien Estamos ahí ¿Estás listo para tu pregunta? Sí Pucha vida Cógele, coge la chompa Vamos a ir Dice así Si usted llegara a ser líder de su país ¿Qué es lo primero que haría al llegar al poder? ¿Conversar con todos? Bueno lo primero que haría es Ganarme el respeto y la credibilidad del pueblo De la gente, de las personas Dando opiniones y aportando ideas Para que todos vivamos felices Y todos podamos alcanzar una mejor vida social Eso es lo primero que haría Convocaría unas elecciones legales Daría mis puntos de vista Y los compartiría con todo el pueblo Para poder expresar y dar a conocer De lo que son las necesidades que necesita mi país Y poder solucionar la solución a mi país Muchas gracias Qué bestia, pero tal cual habló Igualito Tal cual Carlos Héctor, buenas noches Aburridísimo Aburrido Total Desconcentrado Ya Tú estás entre Acuario y Capricornio Eres mucho más brillante Tienes mucho más inteligencia Pero estás bloqueado todavía Pero te falta mucho por eso Si no logras sacar tu verdadero carácter Tu verdadera identidad Por decirlo así Puedes perder el concurso Pero más rato te califico Venga, recuerde las palabras Vamos con la llamada La llamada líder de la nación Haga el sonido Usted es bueno para eso Y ahora con cual me voy Eso Eso le da un beso Aló mi pana, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Oye, ¿qué haces, doñaño? ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí con mi bebé Con el ñañito Oye, ¿qué tal te ha ido la vida Desde que estás en el Ecuador? Excelente La gente me ha aceptado bien He tenido unas buenas personas Que me han ayudado Y bueno, y trabajando Poco a poco Para poder sobrevivir ¿Qué es lo mejor del Ecuador para ti? Las mujeres Hombre, las mujeres son hermosas Excelentes las mujeres ¿Ah, sí? Sí ¿Y ya tienes novia? Bueno Ay, ñaño Novia, que te diga novia, ¿no? No, no digamos que novia, no Pero si tengo una ¿Para lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupado? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo ahorita? Estoy preparando el tetero de mi ñañito Ah, vea, sí, sí ¿Y cómo se llama tu nene? Se llama Kevin ¿Y el huevo no le haces, bebé? Papi ¿Ah? ¿El huevo no has hecho? Ay, estoy preparando de eso Yo no he dicho Oye, ya con ganas de algo agua Ocho Ocho Siete Eso Oye Cinco ¿Quién te lo escuchas? Aló, aló Aló Uno Cero Aló Guárdenla Aquí estoy María José Todo tuyo, María José María José, por favor Bueno, yo Lo que más me gustó Del concurso que hizo él Es que Primero le pidió permiso al niño Le habló Y le dijo Voy a contestar esta llamada Lo que me pareció muy tierno de él Pero lo que sí le falta Es un poquito de concentración Y mi pregunta es ¿Cómo se hará en la cama Si se desconcentra así Solamente haciendo Sus quehaceres En la cama no para nada En la cama no fue muy bien Sí Bueno, bueno No, no 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 No Denisse Cuidaste muchísimo Son dos Denisse Sí Entonces Denisse de blanco Denisse Calderón Denisse Calderón Denisse, cuidaste muchísimo tu maquillaje Cuidaste mucho tu vestuario Viniste muy elegante Una excelente pasarela Muy bien Escogió los accesorios del peinado Se va el primer cinco Cinco Bien Muy bien María José con Denisse Cuatro Cuatro Carlos Para Denisse la encuentro bien competitiva Yo creo que puede ser una de las finalistas Cinco para Denisse Cinco Bien Gracias Denisse Muchas gracias El siguiente participante es Esteban Esteban Pase por favor Esteban Con zapatos a chupar mangos Bien está Piqui A ver Esteban Como te dije Hay que cuidar solo eso Estabas un poquito desconcentrado Tal vez no eras muy diestro En lo que es darles de comer a tus hijitas Que tienes dos Pero vamos a ir puliendo Vas a ir mejorando La próxima vez otros zapatitos En esta ocasión Tres Tres Bien Lo mío va a ir un dos Porque no me pareció Como atendiste al bebé Dos Toma a ver Carlos Yo un cuatro Para Esteban Creo que si tiene capacidad Muy inteligente Yo creo que se puede Concentrar un cuatro Para él Cuatro Seguimos Ahora Denisse La bastonera Denisse Denisse Piqui Nuestra bastonera Otro consejo Que me olvide de darte Si enseñas abajo No enseñes arriba Y si enseñas arriba No enseñes abajo Si vas a un evento tan descubierto Te llamas la atención Porque hay mucha piel Y por eso los accesorios Distraen eso Así que en esta ocasión No estás mal Para nada Y tienes muy buena Presentación Cuatro Así se va a llamar Mi autobiografía Si no enseñas arriba No enseñes abajo Te voy a robar Yo le voy a dar el cinco Porque le cerró a Yalal Cuando la conversación Se estaba poniendo De piernas abiertas Ya, ya Pero yo no hice Yo no comencé así ¡Carlo! Denisse Yo pienso que una de las Puede ser una de las Buenas finalistas que hay Y porque Yalal me pagó Mil dólares No, yo no he hecho nada 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 Yo no he hecho nada Y el último, el último ¿Cómo se llama? Héctor Vicky Héctor Héctor, te desconcentraste Botaste la leche Botaste las cosas Se te cayó el celular En esta ocasión igual Te vas como un tres Tres Bajo Tres Solo porque se te cayó el teléfono Tres Bien Carlos Un cuatro para Héctor Porque pienso que tiene un plan Y creo que lo va a hacer Mucho mejor Un gran participante Felicidades Están ya Puntó a todos nuestros participantes Y les dejamos con los garles Vamos con los garles Patrimiento ¡Vamos! Busco un gran consuelo Para esta mi desdicha Busco un gran consuelo Para esta mi desdicha Que me atormenta Que me atormenta Destrozando mi vida Que me atormenta Que me atormenta Destrozando mi vida Yo la he querido tanto Y la sigo queriendo Yo la he querido tanto Y la sigo queriendo Pero con otro Pero con otro Se fue y me dejó solo Pero con otro Pero con otro Se fue y me dejó solo Ay, que haré, que haré Ay, con este gran dolor Ay, que haré, que haré Ay, con este gran dolor Solo, muy triste y solo Se acabará mi vida Solo, muy triste y solo Con esta fe perdida Solo, muy triste y solo Se acabará mi vida Solo, muy triste y solo Con esta fe perdida Somos los carnet Juegos de Baja Boys Busco un gran consuelo Para estar mi destino Busco un gran consuelo Vale, que haré Para estar mi destino Que me atormenta Que me atormenta Destrozando mi vida Que me atormenta Que me atormenta Destrozando mi vida Yo la he querido tanto Y la sigo queriendo Yo la he querido tanto Y la sigo queriendo Pero con otro Pero con otro Se fue y me dejó solo Pero con otro Pero con otro Se fue y me dejó solo Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Solo muy triste y solo, se acabará mi vida Solo muy triste y solo, con esta fe perdida Solo muy triste y solo, se acabará mi vida Solo muy triste y solo, con esta fe perdida Gracias, muchas gracias Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres